¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Grinch Energético y compañía. Ya estamos a finales de mayo y aún no sabemos los resultados sobre la séptima compra colectiva de la OCO. Ya faltan menos de 6 días para cerrar el mes y los más de 84.000 inscritos seguimos pendientes de los resultados. ¿Llegarán el lunes 29? ¿O tendremos que esperar hasta el miércoles 31? ¿Y quién ganará? Ya sabéis cuál es mi caballito ganador, que no quiere decir que sea lo que más me gustaría, por supuesto. Teniendo en cuenta que el volumen de inscritos es tan grande, considero que sólo puede ganar una de las grandes y mi apuesta es por Total Energies, que no hace mucho pues estaban dando unos precios rompedores como os expliqué en este vídeo. Por aquí arriba os lo dejo en las descripciones y en las tarjetas de los últimos 20 segundos. Sin duda estamos en un momento idóneo para una buena tarifa. Un momento de precios bajos en el mercado diario y precios bajos en el mercado a futuros. También con precios bajos para el gas, que tanto puede afectar en el mercado eléctrico. Así que la previsión es muy buena. Se espera una buena tarifa, pero no nos confiemos. Aquí analizaremos el precio o los precios de la energía y también los precios de las potencias, entre otras cosas. Ya queda menos. Paciencia y no nos desesperemos. Vamos a ver si se supera y con creces el resultado de nuestras compras colectivas con Spock, que finalizaron en febrero y acabaron con más de 8.000 contrataciones con una de las tarifas más competitivas del mercado hasta ahora. Pues nada, aquí lo dejamos y aquí se despide el Grinch Energético, esperando que paséis un buen fin de semana lleno de energía positiva y esperanza.